Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis de los Empyrean de Meze. Muchos de vosotros ya conoceréis la marca Meze, es una marca rumana, sobre todo especialista en fabricación de auriculares, tanto in-ear como orejeros, y en esta ocasión nos presenta su gama más alta, el Empyrean, donde han puesto toda la carne en el asador, tanto en calidad de sonido como en calidad de construcción. Como veis, aquí tendríamos los Empyrean en primer plano. Ya estáis viendo la calidad de construcción del propio auricular. Para mí es una calidad de construcción excelente, de los auriculares mejor construidos que tenemos ahora en el mercado. Y todos los materiales son materiales de alta calidad, vamos a tener cuero y metal en todo el auricular. Ya estáis viendo el propio ajuste de la diadema con las copas, que la verdad es que se desliza de forma muy fluida y se queda muy bien en el sitio para ajustarlo en la medida que nos sea más cómoda. Tenemos también las propias copas del auricular, fabricadas en metal, la rejilla en aluminio, cortada láser. La verdad es que como estáis viendo, es una calidad de construcción para mí excelente. Las propias almohadillas también fabricadas en cuero, muy suave. Y en general vamos a tener un auricular que aúna la ligereza, con una calidad de construcción para mí sobresaliente. Ahora os voy a mostrar el sistema de sujección que llevan estas almohadillas de los Empyrean. También tenemos unas almohadillas, como os había comentado, de cuero, muy suaves, de muy buena calidad y que encima van perforadas en su parte interna, con lo cual esto nos va a dar una mejor ventilación en verano y más transpirabilidad. Y simplemente estirando de la almohadilla la vamos a poder reemplazar. Son unas almohadillas que son imantadas y simplemente dejándolas caer se fijan otra vez a lo que es la copa del auricular. Muy fácil de intercambiar. Tendremos también una diadema fabricada en fibra de carbono, lo que es los aros de suspensión de la diadema. La propia diadema también fabricada en cuero, con el nombre de Empyrean. Y lo que nos va a dar esta diadema de fibra de carbono es que nos va a dar una gran rigidez en el auricular. Lo va a hacer muy robusto, pero a la vez muy ligero para llevar muchas horas en la cabeza. Y por último, otro aspecto también del auricular van a ser esos conectores, también de gran calidad y que van a ser XLR de 4 pines. Con lo cual vamos a poder intercambiar el cable, ponerse un cable balanceado o de mayor longitud y a nuestro gusto para poder escuchar nuestra música favorita en cualquier momento. Ahora os voy a presentar los accesorios que vienen incluidos con estos Empyrean. La verdad es que me ha gustado mucho hacer este unboxing, es un unboxing de lujo como veréis. Y lo que tenemos en primer lugar es la funda de transporte tipo maletín. La verdad es que es rígida, toda fabricada en metal, puede incluso soportar golpes sin que le pase nada a los auriculares. Y simplemente abriendo estos cierres vamos a poder acceder a su interior. Y como ya estáis viendo vamos a tener un interior muy bien acolchado, tanto la parte inferior como la parte superior para que todo lo que hay en su interior no se mueva durante el viaje. Tendremos en primer lugar los auriculares, como veis que vienen muy bien presentados. Tenemos también las almohadillas de repuesto, en este caso vienen fabricadas en alcántara. Es un material muy suave, muy transpirable, ahora que viene el verano va a ser muy cómodo utilizarlos con estas almohadillas. Tendremos también el cable fabricado en MiniXLR a las copas y en este caso conexión de 6,3 milímetros. Es un cable reemplazable y vamos a poder pedir nuestros Empyrean con el cable que deseemos. Pueden venir con este cable de 6,3, pero también pueden venir con 3,5, con XLR balanceado, con 4,4 balanceado. Así que la verdad es que lo podemos pedir con el cable que necesitemos en cualquier momento. Y luego por último ya tendríamos lo que son los manuales del propio aparato. En primer lugar pues tenemos este manual de uso, un poquito con las especificaciones del auricular. También tenemos cómo se cambian las almohadillas, cómo se ajusta la diadema. Y en segundo lugar tendremos la tarjeta de agradecimiento que nos incluye Meze por comprar auricular, firmada por Antonio Meze, que es el CEO de la compañía. Y básicamente como ya estáis viendo tendríamos un unboxing de mucha calidad con su maletín para poder llevar nuestros Meze en cualquier lugar. Así que los vamos a poder transportar de forma segura y disfrutar de su calidad ya donde nos encontremos. Pues nada, ahora voy a proceder a ponerme los empiran en la cabeza. Como veis es un auricular que se ajusta muy bien lo que es el contorno y la parte superior de la cabeza. Esto es así porque la diadema es plana, reparte muy bien lo que es la presión en la propia coronilla. No crea ningún punto de presión y Meze le ha dado bastante amplitud en esta zona, con lo cual tenemos más superficie que apoya encima de nuestra cabeza. También apoyado por las almohadillas en cuero que la verdad es que son muy suaves, nos cabe la oreja totalmente dentro. No va a tocar nunca la diadema en nuestra oreja y en general la presión es muy ligera, muy cómoda y vamos a poder llevarlo durante horas y horas sin notar ningún tipo de incomodidad. Con el Empiria nos encontramos delante de un auricular planar magnético de solo 32 ohmios de impedancia y 130 decibelios de sensibilidad, con lo cual tenemos unas especificaciones que lo hacen muy fácil de mover. No necesitará un amplificador muy potente para sacar todo su potencial, pero sí que vamos a necesitar de un DAC que le dé buena calidad. Yo recomendaría un D90 de Topping, por ejemplo, y de esta forma vamos a poder sacar todo su potencial y su calidad de sonido. Una de las novedades de este Empiria la vamos a tener en su driver. Tenemos un driver planar magnético que la marca AMC denomina como híbrido isodinámico y básicamente va a estar constituido por dos zonas por las que circulará la corriente por el propio driver y tenemos una zona que va a ser en zigzag, la cual se encargará de los graves de mayor superficie y una zona un poco más pequeña en forma de espiral que se encargará de darnos los medios y los agudos. En cuanto al sonido de estos Empiria, vamos a tener un sonido muy cálido, sobre todo centrado en medio y grave y con un agudo relajado, todo esto apoyado por una escena que si bien es mediana, posiciona muy bien los instrumentos en el espacio. El grado de estos Empiria para mí es la mejor frecuencia del auricular, tenemos un grave bastante potente, muy bien definido y controlado y que transiciona muy bien al subgrave, así que con música cañera se defiende muy bien, pop, rock, incluso electrónica, nos va a dar un gran impacto y muy buena definición en todo momento. En cuanto al medio de estos Empiria, también vamos a tener unos medios muy cálidos, muy agradables, tanto con voces femeninas como masculinas lo hacen muy bien, están siempre en primera fila, vamos a percibirlos muy claros y muy nítidos y en general, tanto en voces como en instrumental, vamos a tener una gran definición y la verdad es que se hace muy placentero de escuchar en todo momento. En cuanto a los agudos de estos Mez Empiria, tenemos la frecuencia más relajada del auricular, van a ser en todo momento muy fluidos, muy agradables, no vamos a notar silencias y la verdad es que se comporta muy bien, tanto con buenas grabaciones como con malas grabaciones. Normalmente las malas grabaciones suelen chirriar más en el tema de agudos, de esta forma al entregarnoslos tan relajados y fluidos los hacen muy agradables y vamos a poder escuchar cualquier grabación de una forma muy placentera y muy cálida. La escena de estos Empirian también va a ser una escena que posicione muy bien los instrumentos en el espacio, vamos a percibir en todo momento desde donde viene cada instrumento, pero el tamaño de la misma va a ser media y no lo vamos a recomendar tanto para música clásica o orquestas que tengan mucho instrumental, ya que si bien, como os comentaba, posiciona muy bien, hay otros auriculares que nos van a dar una escena más expansiva, como los Ifiman Area o los H800 que rinden mejor en este aspecto. En conclusión, estos MC Empirian me han gustado muchísimo, para mí es un auricular excelente, sobre todo para todos aquellos que busquéis un perfil relajado, con un muy buen grave y un muy buen medio, sobre todo para escuchar música tanto cañera como vocal y la verdad es que lo apoyan muy bien con su muy buena comodidad y su calidad de construcción que raya un nivel de sobresaliente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.